Bueno, estaba diciendo que cuando, esta es una segunda versión de los talleres libres, y cuando surgió la idea de hacerlo, parecía interesante, y cada vez me parece que es más, porque entonces podemos hacer algún aporte extra dentro del área de arte, aparte de los talleres que yo hago, yo hago dibujo, hago pintura, dibujo figura humana, hago un dibujo básico, figura humana, pintura y acuarela. La acuarela es dentro de la pintura, pero se separa de alguna manera, porque la acuarela en sí tiene un tratamiento distinto, y cuando uno lo lleva hacia la pintura pura, o hacia la ilustración, se maneja distinto. Levantó la mano Alexandra. Sí, Alexandra. Hola. Bueno, la verdad es que igual estos talleres son súper útiles para nosotros, independiente, primero porque son abiertos tanto a personas que son de la universidad como a personas que no, y lo otro es que desde el semestre pasado que quiero tomar el taller de acuarela con usted, y no puedo porque cuando me inscribo en mis ramos nunca hay cupo, así que se agradece igual la oportunidad de tener como una probadita del taller. Alexandra, si usted ahora no pudo, hay posibilidad de los sobrecupos, y eso lo ve la coordinadora conmigo, coordinadora docente, porque ya hemos hecho sobrecupos, lo único es que cuando hay topes con alguna asignatura suya, es imposible porque el mismo sistema no lo permite. Claro. ¿Se fijan? Entonces, de lo contrario se puede arreglar. Voy a revisar el horario y le voy a mandar un correo o cualquier cosa. Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces yo me preparé y pensé cómo traspasar esta información del color, y por eso preguntaba de qué áreas son, porque es interesante. El color para mí, yo estudié arte, estudié pedagogía y licenciatura. Por lo tanto, el color para mí tiene un peso importante, tiene una responsabilidad grande, porque es quien me permite expresar lo que yo digo. Por eso, de estas cuatro talleres, lo dividí en eso. Esto me voy a ir más que lo técnico por la expresión. Sin embargo, yo quise abordar varias cosas, varios aspectos del color, que se conectan desde el tratamiento del color, desde la teoría del color, desde cómo decido y desde qué lado yo lo voy a tomar y lo voy a hacer. Desde qué mirada. Entonces, traté de hacer un poquito teoría, aplicación y al final un desafío. Yo les propongo a los que pude comunicarme, les propuse tres desafíos de hacer en esta misma sesión, aunque nos pasemos la hora, el que se tiene que retirar, se retira. Pero sería interesante lograr un desafío, ¿ya? Porque es algo práctico, sin ningún tema, porque estamos abordando solo el color. Ah, me está explicando ahí, Sabina Peñaglillo, y es de Ingeniería Eléctrica. Ya, entonces, más que nada, el que les hubiera preguntado las carreras, como decía, por ejemplo, tengo dos personas de química y una persona de arquitectura. Si tengo alguien de arquitectura, tal vez voy a pensar en que el color, en algún minuto, a la persona le tendría, la mirada del color tiene que ver con ciertas profundidades o tratamiento estético del color, podría ser. Si hay alguien de química, ya, a mí me interesa, como a lo mejor, el desafío que la persona piense, o a lo mejor ya lo ha hecho, en pensar cómo se usó el color desde los pigmentos más básicos a cómo llegó a la industria ahora el color. Pero, no hay que perder de vista que este taller tiene que ver con la expresión del color. Entonces, yo hice un mini video, muy casero, lo más probable es que no tenga sonido, pero no importa porque yo lo voy diciendo. Y entonces, apunta a que lleguemos a ciertos acuerdos con, por ejemplo, estos son los colores primarios. Esto es recordando, sin duda, muchas cosas del colegio, cómo trabajamos el color en el colegio. Entonces... Tenemos los tres primarios. De los tres primarios, ¿cierto? Yo quise hacerlo de dos maneras. Ahora con pigmento, que vean cómo mezclar, y después con papelitos de colores para hacerlo más rápido. Los tres primarios. Tomamos amarillo, colocamos una pintita de rojo, y obtenemos el naranjo. Porque es importante saber cómo viene la mezcla. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué otra mezcla voy a hacer? Un rojo. Con el azul, obtengo el violeta. En todos los casos, el color va a depender, sin duda, de los primarios, de los tres que están arriba. Si el primario amarillo es así de claro como este, es más puro, es más amarillo limón, voy a obtener, entonces, amarillo con azul, me va a dar verde. Ese verde, entonces, va a depender del amarillo que ocupe, del azul que ocupe. Porque de los primarios, aquí tenemos tres, pero hay variedades de rojos, variedades de azules, y variedades de amarillo. ¿Ya? Entonces, partamos de eso como un primer acuerdo. Tenemos los tres primarios, los tres secundarios, que salen de la mezcla de ellos. ¿Cierto? Ahora, vamos a sacar del secundario, vamos a sacar los colores complementarios. ¿Por qué necesitamos hablar de los complementarios? Porque voy a entender racionalmente, aquí podríamos dividir el taller, que tienen que ir avanzando en forma paralela, dos cosas, lo intuitivo, el sentimiento cuando hablo de la expresión, pero también necesito entender un poquito la teoría, porque si hay algún minuto que yo quiero algo muy en especial, sé cómo lo voy a obtener. ¿Por qué necesitamos hablar de los naranjos? ahora, fíjense que aquí tengo un naranjo, y el complementario es el color opuesto al que yo estoy mostrando. El naranjo se hizo con amarillo y rojo. ¿Cuál es el opuesto del naranjo? El que no participó en la mezcla de los tres. O sea, en este caso, el azul. Son familias distintas, por lo tanto, si yo lo pongo uno al lado del otro, va a vibrar y se va a expresar lo más fuerte. Muchas veces, cuando alguien quiere poner algo fuerte, integra el negro como algo oscuro e intenso. ¿Por qué no se les ocurre qué color? Ahí estoy mezclando, ¿cierto? Tenía el violeta. El violeta, ¿cuál sería su complementario? Mezclé azul-rojo y el que quedó fuera es el amarillo. Entonces, ese es su complementario. No tiene nada de la familia del otro. Y aquí, el último que hice fue mezclé amarillo-azul, medio-verde, ¿cuál quedó fuera? El rojo. Por lo tanto, ese es su complementario. Hasta ahí, los colores yo los podría usar al lado. Si los uso uno al lado del otro, voy a provocar un choque, una expresión muy fuerte. Antiguamente, la gente decía que no se podía vestir uno de rojo y verde, un pantalón y una polera verde. Antes, porque ahora la gente estamos hablando de, no sé, 30 años atrás. Porque decía tomate ají. Entonces, eso cambió. Uno se puso más atrevido. Y ahora, ¿qué ocurre? Si yo lo estoy colocando al lado hasta ahora, ¿qué ocurre? Si yo los mezclo, y ahí van a salir nuestros grises color. Si lo mezclo, voy a obtener lo que se llaman café o tierras de sombra y se ocupan para hacer toda la sombra de los colores. ¿Cómo va a quedar ese café? Va a depender de cuánta cantidad de naranjo coloco en relación al azul o si mi naranjo es más amarillento o más rojizo. De ahí, va a pasar lo mismo con los demás. Si los mezclo, voy a obtener, entonces, los tonos café. Muchas veces, cuando en el colegio alguien no sabía el café y gritaba así, ¿cómo se hace el café? y la mayoría de la gente decía rojo-verde. Pero se puede hacer de distinta manera. También yo digo que es otra forma de trabajar el color un poquito más neutro. Neutro es bajarle ese moño al color, por ejemplo. Si el amarillo que tenemos ahí, yo no lo quiero que sea tan fuerte y quisiera un amarillo más ocre o un amarillo como uno dice amarillo mostaza, agrega una pizca del violeta ahí. Hay que graduar la cantidad. Por ejemplo, en el caso del verde rojo, si yo quiero hacer un verde que uno dice verde musgo, más comúnmente dicho verde paco, necesita agregarle al verde un toque del complementario, en este caso rojo. Y si no es rojo, algo que tenga algo de rojo, que sería un poco de naranjo y podría ser un poco de violeta también. Entonces, esto es algo básico en mi época, miledaño atrás, aún no lo tenían haciendo una rosa cromática eterna y que muchas veces no tenía una motricía fina para lograr bordes perfectos, pero se perdía el sentido color. Yo siempre trato de hablar de esto, pero lo simplifico un poco por esa razón. me interesa más que alguien haga uso de ese color. Se fijan, entonces ahí anulo un poquito del amarillo con su complementario y ahí le voy a bajar ese moño al color. Y lo mismo voy a hacer después en el caso del verde rojo. Ahí voy a graduar la cantidad de tonos que yo quiera. eso es en el hacer, en el hacer pigmento, en hacer color desde lo que yo creo que necesito. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? no, 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 ya. Miren, les voy a, ahora, les quiero mostrar una secuencia a través de PowerPoint de los pasos. Según yo, ¿cómo es que yo debo abordar? Pero yo, la Gabriela, cada uno lo va a abordar distinto, sin duda. ¿Cómo abordar el color? Yo creo que el color para mí es un gran desafío de expresión, una muy interesante, desafiante herramienta de expresión. Paul Klee hizo sus estudios, miren, unos bocetos muy sencillos, como un cuaderno muy básico, y aquí hizo lo mismo, con lápice o acuarela. El amarillo cruzado con el azul dio un verde, el amarillo cruzado con el rojo dio un naranjo, el rojo cruzado con el azul dio un violeta. Aquí y más adelante van a ver las diferencias de las materialidades. Esto podría ser grande estudio de color si a alguien le interesa las cantidades, las porciones. En relación a los temas que yo les voy a lanzar ahora, me refiero al color natural, a la relatividad del color, a la teoría del color que le acabamos de ver en algo muy simple. El tratamiento del color en distintas épocas, la definición de la forma a través del color, por la relación de la figura y fondo, el color de la representación a través de la materialidad. Aquí personalmente quiero contar que hay un desafío de toda la vida. Yo, para aprender de color, lo que ando haciendo siempre, yo soy muy mirona desde chica y voy observando colores y trato de retenerlos. Desde que se creó la fotografía, estamos hablando de 1890, 1879, por ahí, antes de eso, aparte de una experiencia de cámara oscura de solamente ver, entonces, no había registro. ¿Y qué importaba entonces? La sensibilidad de nuestro ojo. Y yo creo, yo no soy tan tecnológica, pero hasta ahora yo creo que eso no se supera. No sé si la cámara, yo no he logrado tener supercámaras tampoco, ni en los celulares, porque sé que hay unas que las promocionan mucho, pero yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que uno es capaz de percibir ciertos colores que las cámaras no logran, no logran plasmar, porque una cosa es cuando yo estoy tomando la foto y cuando yo la veo ya en el celular o en la cámara, ¿no? Y va a depender desde el ángulo que tome la foto, es que me está llegando una luz, ¿cierto? Y eso va a variar el color. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, se pueden imaginar, se pueden imaginar el azul, y siempre digo a la alumna de pintura, pueden imaginar el azul del cielo a las siete de la tarde, a las nueve, a las doce, ¿son azules todos? ¿qué tonos de azul o cuál azul? Hay en la fábrica ya de pinturas, acrílico, óleo, témperas, hay nombres como azul ultramar, azul cobalto, azul de prusia y muchos más, ¿ya? ¿De qué dependen? De los matices del azul. Y entra más otra palabra, porque aquí todo se cruzaba. Cuando yo ordenaba el material, decía, a ver, ¿qué es lo que pongo después? Quiero que imaginen esos azules de la noche, pero de repente ni siquiera son azules. Entonces, a mí me ha pasado que días de invierno es distinto al día de verano. En las noches hay azules transparentes. Si uno empieza a ejercitar el observar y retener esos colores, va después en algún minuto cuando arme su paleta de colores van a aparecer esos colores. Por lo tanto, el ejercicio va a partir desde la sensibilidad de percepción. En el caso, por ejemplo, a mí me pasa que y tratan de encontrarlo en su barrio, las luces, la luminaria de la noche es un poquito naranja. Si hay árboles, a veces las hojas de los árboles se ven verdes dorados, verdes naranjos. Y si miro contrastado al cielo, el cielo tiene un violeta que no es este violeta que yo le estoy mostrando, es un violeta más gris. ¿Cómo? Lo que le estaba mostrando, ¿cómo puedo lograr un violeta gris? Al violeta le tendría que agregar un opuesto. ¿Cuál es ese opuesto? Un amarillo. Algunas expresiones que yo en distintos libros he ido encontrando algunas expresiones que me parecen interesantes. Decía, la saturación triunfante del amarillo, sin sombra ni modelado, puntuado con algunos toques de verde. Lo traduce, lo dice y se refiere a una pintura de Van Gogh. Sobre los trigales es una batalla de amarillo y azules. El 8 de septiembre del 88 escribe a su hermano Van Gogh y le habla de esta pintura. He tratado de expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas. O sea, él ya lo hizo como su abecedario. ¿Ya? Eh, a cada color le asigna un sentido, un peso, una responsabilidad. La sala es rojo sangre y amarillo sordo. ¿Alguien ha visto? Registra en su escala así mental ¿cuál es el rojo sangre? ¿Quién me puede definir en este momento cómo podría ser un rojo sangre? ¿Cómo lo haría? ¿Me lo pueden responder? ¿Como chocolate? ¿Como un burdeo? ¿Chocolate, burdeo? ¿Ya? ¿Como un rojo? ¿Como azul? Mucho azul, mire, ya. ¿Alguien más? ¿Cocinan ustedes? No. Sí. ¿Se nota? Ya, Alexandra, ¿ha visto? ¿Cuál es el rojo que usted registra en la carne, por ejemplo? Ya, sí. ¿Cómo qué rojo? Sí, efectivamente, es como un vermellón, es como un rojo con azul, efectivamente. Ya, ya. Muy bien, ¿cierto? ¿Alguien es del sur? ¿Nadie es del sur? ¿Nadie ha ido al sur cuando matan los corderos? ¿No? ¿Nadie ha tenido esa experiencia? ¿No? No, pero Martín no. Bueno, yo la tengo, entonces, ¿alguien dijo que sí? ¿No? Yo lo tengo porque mi familia es del sur, entonces yo vi mucho eso, y entonces, en mi cabecita tengo ese registro, pero además en mi ojo, tengo ese color que no es el que ustedes dicen, porque yo creo que sí es cuando yo compro carne en la carnicería, pero el rojo que yo tengo, que retengo, es una sangre fresca, un poco, suena como vampiresco, ¿no? Pero es distinta. Bueno, no me voy a detener a eso, pero para que se den cuenta cómo uno va registrando y va armando su propio abecedario del color, ¿ya? ¿Me pueden decir, en este caso, cuál de los dos rojos se ve más claro? Se ve más claro el del fondo blanco, que había. los de iguales, los de iguales, los de iguales, los de iguales, es que son iguales, pero el fondo es el que le da luz a un color y el negro. exacto, exacto, exacto. Hay una relatividad del color. Por ejemplo, aquí tenemos dos papeles iguales, pero se van a ver distintos. En el de arriba se ve más claro que el otro, porque su fondo, su entorno es distinto, por un lado. Pero, también podíamos explicar que el de arriba está cercano al violeta y al estar cercano al violeta es un rojo que tiene más azul y al ser el violeta el opuesto del amarillo vibra mucho más. Además, hay un tema de tono. ¿Qué es el tono? La diferencia de luz y sombra, ¿ya? O lo claro y lo oscuro. En cambio, en el de abajo son tonos similares, ¿ya? Esto se los voy a recordar porque les quiero mostrar algo más. Dos colores distintos pero parecido tono. Papeles iguales entonces puestos en fondos distintos van a ir cambiando su tonalidad. Fíjense que aquí este naranjo tienen tonalidad distinta. En el de acá se ve más claro que en el fondo, ¿ya? Pero, hay un detalle. Aquí hay un azul y aquí serían los opuestos. Pero acá comparten el amarillo en su formación. Entonces, dialogan distinto. Estos son opuestos. Pero además, ser opuestos, son complementarios, pero además, tienen tono distinto. un celeste, un celeste, ¿cierto? Va a dialogar distinto ahí que cuando es azul, más saturado. Lo mismo acá. En este caso, más claro y son más cercanos porque este tiene más amarillo que el otro verde. Familias, ahora, de colores. Fíjense, son los mismos papeles, pero en el de arriba está más cercano porque es una familia más cercana. El de abajo es más cercano al violeta y entonces se va separando porque tiene un poquitito más de azul y además se oscurece. Otra vez, dos iguales, tiene fondo el de aquí. Al ser un verde con más amarillo, haría las veces del complementario. ¿Ya? Por un lado, más amarillento, más violeta. Por eso vibra más. Pero por otro lado, también podemos decir, comparten ambos el azul en menos cantidad de azul y más cantidad de azul. El azul, un color oscuro, se logra ver, siendo tan oscuro, se logra ver más claro solo cuando se va a encontrar con uno mucho más oscuro que en este caso sería el negro. Si yo encontrara un violeta muy oscuro, también podría ser un rojo, marrón, muy oscuro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué creen ustedes que ocurra acá? ¿Qué pasa con los dos colores de fondo? Pues son los mismos azules. ¿Qué creen ustedes que pasa con los dos colores del fondo? El naranjo se nota, o sea, vibra más el azul sobre el naranjo porque es parte del opuesto, porque en el naranjo interviene el amarillo y el rojo y el azul queda afuera. Y en el caso de arriba el amarillo o sea, ¿es amarillo o es verde? No, es un verde muy amarillento. Sí. ¿Cómo se llama? Ahora le dicen pistacho. Ah, ya. No, entonces arriba se ve distinto porque el amarillo está involucrado. Y además, en este caso, aquí hay un contraste porque el color es mucho, mucho más claro, tiene mucho más amarillo que azul. Algo tiene, pero muy poca cantidad. Entonces el tono es muy claro y lo hace contrastar, pero por esa otra razón. Estos verdes es lo mismo. El mismo verde arriba sobre el amarillo se va a ver mucho más oscuro y abajo se va a ver mucho más claro. Y es el mismo. Lo mismo si trabajo con fondos con textura. ¿Qué ocurre aquí? Miren como lo claro que se evidencia este porque el fondo es más oscuro y actúa un poquitito la textura. Se ve casi en relieve. ¿Ya? Este aquí se ve tranquilo. ¿Ya? Tranquilo porque está claro. Y acá vibra más. Vibra más porque también es más oscuro. Aquí donde viene recién le estaba diciendo por qué me interesaba que se dieran cuenta que yo puedo tener dos colores distintos. Igual tienen algo de familia, pero podrían estar en un mismo lugar. Por ejemplo, en el cuadro de Paul Cezanne, él trabajó mucho esto como un desafío. Matizó, eso se llama matizar es hacer mezclas de colores. ¿Ya? Es distinto color pero igual tono. El matiz es como el color con apellido, por decir algo, un rojo amarillento, rojo violáceo, rojo verdoso, color con apellido, o amarillo, verdoso, lo que vimos recién. ¿Qué era? Eran amarillos, ahora están en los límites. Entonces, por ejemplo, yo quiero separar un primer plano como este paisaje que está acá de las montañas que están atrás y tiene los mismos colores pero de tonos más suaves y son distintos colores pero de igual tonalidad. Si sacáramos una fotocopia tendrían como los mismos grises. Acá pasa, no son los mismos colores pero quiero decir que puedo agregar un color de familia distinta pero lo voy a poner en primer plano y lo más clarito hacia atrás. Esos eran desafíos de Paul Cesar. En el caso de los complementarios yo puedo hablar también agregar otro detalle. Los pares de complementario uno es cálido que en este caso es el naranjo y el otro es frío, el celeste. Uno es primario, el celeste, es primario el azul porque si yo le agrego blanco al azul para que quede celeste o lo diluyo con agua sigue siendo primario y entonces el naranjo es el secundario. Si yo si yo hiciera, no lo puse como ejemplo, si yo hubiera puesto el verde rojo, el verde sería secundario, el rojo es primario, el rojo es cálido, el verde es frío. Si dijera el violeta, violeta amarillo, el amarillo es primario y es cálido, el violeta es frío y es secundario. Entonces, también lo hace, es el argumento, la razón por qué. La degradación tonal de colores distintos, por ejemplo, yo sí puedo hacer una zona en que voy a cambiar los tonos y puedo ir matizando, se puede hacer. Rojo con dos matices distintos. Este lo puse como referencia, es un cuadro de Roserbrough, una persona pintora de premio de arte nacional en el año 2015. Persona ya tiene 96 años, creo 97, todavía pinta, imagínense la energía y todavía lúcida. Bueno, se atreve a jugar en este caso con dos rojos distintos o más y esto que parece blanco, nunca está blanco porque aquí está blanco y aquí hay un toque pero muy sutil de algo más frío. Yo, uno de los desafíos que les quiero plantear, me voy a apurar y presentar cómo descubro qué color hay aquí. Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿qué hay aquí? Yo, la Gaby diría, yo creo que hay algo de amarillo, hay blanco, hay algo de amarillo, ¿agregaría rojo? No, no, aquí necesito algo frío, ¿qué frío? Un toque de, si ya tengo amarillo, un toque azuloso, pero lo mínimo. Entonces, voy a ir descubriendo cómo preparar color. Degradación tonal con distintos colores, familias y no familias, pero logro que unos sean más claros y otros más oscuros. aquí es muy evidente cuando el mismo papel, cierto, este, se presenta con los fondos distintos de familia, podríamos decir, parecida, porque este está en el límite, es un color, no es violeta del todo, le llaman obispo también. y este, que serían como la base del color en la pintura, ¿podríamos decir que hay un par de complementarios? Sí, pero ¿son puros puros? No, son distintos rojos y distintos verdes. Este verde se llama veridia, es un verde azuloso. Si yo no lo tengo en mi paleta, por ejemplo, si me compré si me compré un set solo de los colores básicos básicos, de seis colores, es difícil que venga, pero si tiene un azul prusia, en vez de azul ultramar, voy a obtener este veridia. Miren, aquí va a mandar entonces el rojo verde, estos son los colores de los expresionistas. Rápidamente voy a ir en el tratamiento del color a lo largo de la historia. Y aquí podrían interesarse las personas de química. ¿Cómo? ¿Cierto? Desde la prehistoria sacamos los pigmentos, ¿cierto? Para poder pintar en las paredes desde las tierras que tienen distintos minerales, ¿ya? Y de ahí salieron las distintas tonalidades y las raíces del color. Entonces tenemos rojos, amarillos, hilo negro, ¿cierto? Algunas cosas como quemadas y también tierras. En el caso del arte egipcio, aquí hay una cosa interesante, porque se mantienen el blanco, el rojo, el amarillo, que son parte de las tierras, pero ellos aportan con el azul, ellos descubren el lápiz lázul, que en la época era una de las cosas más caras que había, porque hasta ahí la paleta estaba restringida, pero cuando ya agregamos el azul, sin duda que van a aparecer los verdes. E interesante eso. En el arte medieval, a mí personalmente, no he logrado investigar mucho, pero me sorprende que si yo miro arte medieval, puedo encontrar un atrevimiento del color como un arte contemporáneo. No hablo de la imaginería, porque esa es otra cosa, pero hablo de cómo se usaron los colores, con una fuerza, una intensidad increíble. Los íconos rusos integran también un poco del azul, el azul de lápiz lázuli, pero hay pigmentos naturales que, aquí hay otra técnica que es interesante, se trabaja con pintura al temple, se diluyen los, el aglutinante de los pigmentos son el huevo, ¿ya? Y también hay dorado, láminas de oro. En el arte de gótico, estamos hablando 1390, 1441, o sea, muy, muy el comienzo, antes del renacimiento, el tratamiento del color, aquí, Jean Van Eyck fue un adelantado a la época, parece una pintura renacentista y no lo es, es atrevido ese verde, el atrevido con el rojo de atrás, ¿ya? Algo que después, más adelante, baja el color. El bosco también fue otro atrevido y adelantado, ¿ya? También, fíjense los años, 1400, 1500, ¿ya? y un tratamiento increíble con los colores. Sin embargo, fíjense como Leonardo en el renacimiento, Leonardo da Vinci baja porque la intención del color es distinta. Hay una armonía entre la forma, el claro oscuro y el color. Por lo tanto, aquí ya no interesa el color tan fuerte, baja. Es muy interesante el tratamiento del esfumado o esfumato que va trabajando un poquito anular el color. Ya vimos al principio cómo lo anulo porque voy a dar más espacio en este caso al volumen e incluso algo que ya tenemos un indicio de comienzo de la atmósfera y la perspectiva. Masacho, también de renacimiento, él trabaja el color mucho más luminoso que Leonardo. él pone colores casi puros pero muy bien integrados uno con otro que es otro tema del color. Como yo hago uso del color en todo el cuadro, voy a repetir más de una vez este, se repite acá, el azul está aquí, está allá, el verde está aquí, está atrás. Entonces, el ojo hace la conexión entre una zona y otra por el color. El greco cambia un poco porque además tiene un desafío de después que llegó el renacimiento se llegó a la perfección en cuanto a la forma, el color y claro oscuro y ¿qué hago después? Empiecen quitando un poco las figuras más largas, el tratamiento, la pincelada y hay mucho uso del blanco. Después empezamos a ver figuras un poquitito ya más detalladas y en la búsqueda de un color entre comillas piel. ¿Ya? Estamos hablando, entonces seguimos en el 4 y el 1.500. Rembrandt, arte barroco posterior al renacimiento, entonces, la inquietud aquí tiene que ver con la luz y sombra. Baja la pureza del color porque lo que necesitamos marcar es desde el foco de la luz hasta la sombra. Aquí hay un concepto muy importante que tiene que ver con la figura abierta y cerrada. Aquí la figura se pierde en su contorno y se abren hacia atrás. Es como este misterio, dentro de la pintura la característica del barroco en todos los aspectos es la sensualidad. La sensualidad de la pintura tiene que ver con una curva que va desde foco de luz, aquí como el centro del cuerpo, a la sombra. Eso hace la curva. Entonces, con tanto claro oscuro el color baja. Giorgione también trabaja el claro oscuro, pero aquí aparecen unos toques un poquitito más fuerte de color, pero siempre neutro. Fíjense los verdes. Pató también es barroco y también hay un tratamiento de la luz y sombra, distinto de los pintores. cuando llegamos al romanticismo aquí hay otra paleta de color, un poquitito más fuerte, pero aquí vemos la atmósfera lograda de la misma manera, un poquitito más neutro el color, pero pueden haber estos colores más de acentos, ahí es donde uno pone la atención en el cuadro. También romántico y aquí hay una atmósfera especial y tiene que ver con el tema tratado. Lo mismo Turner que es el maestro de la atmósfera, entonces es un color que baja un poco lo estridente y va hacia la expresión de un poco la atmósfera. En el impresionismo hay otro desafío, los impresionistas quieren demostrar cómo el color local va cambiando con la luz, el mismo color local en la mañana va a tener una escala de tonos o una gama y en la tarde va a tener otra. Eso es lo que pretenden demostrar los impresionistas, por lo tanto no les interesa tanto la forma y las pinceladas van de acorde un poco a eso. Entonces ellos salen a los campos con los atriles a pintar directo para encontrarse con ese color, cómo el color va cambiando con esa atmósfera. Hay una referencia de una pintura de la misma época pero en el arte chileno y que está clasificado como un realismo. Por la época también es como el impresionismo pero hay una armonía todavía una prudencia del color. ¿Qué hice? No sé qué hice. Está en el... Está acá. Y Van Gogh que él se atreve a otra cosa. Volvamos a Europa, el post-impresionismo ya está siendo atrevido desde la pincelada y un color mucho más fuerte y puro. El cubismo anula otra vez el color por otras razones. Tiene que ver con por ejemplo Picasso se encuentra descubre el arte africano y lo que le llega físicamente son máscaras africanas que tienen que ver con el color de la madera y por ahí entonces baja un poco el color en muchas de sus pinturas. Eso no significa que acaba el color y de hecho hay otros... Bueno, ahí nace el arte cubista pero hay otros cubistas que usan un color más fuerte y también otro movimiento llamado fobismo en el que la palabra fob es fiera, furia entonces en esa época estamos hablando ya, pegamos un salto gigante 1905 lo que interesa es la expresión del color puro da lo mismo que entonces de los modelos el color era la referencia de la forma y después el expresionismo y aquí nuevamente el color es parte del lenguaje el color debe ser la expresión de lo que quiero decir aquí el grito de la mayoría de los conoce otro expresionista muy interesante es Nolte que Nolte lo que me gusta de él es que es como desenfadado él le da lo mismo no hay proporciones no hay volumen usa el color como que fluye nomás y el opuesto a eso volvemos a Paul Klee limpio riguroso y hace todo un estudio con el que partimos ¿cierto? colore la definición de las formas cuando alguno usa un color que sea plano y define contornos de la forma lo estoy utilizando por otras razones en este caso Toulouse-Lutrec en el post impresionismo dio inicio también al color en los afiches muy interesante eso cuando hablamos de la figura abierta y cerrada es clave en el momento de pintar yo hago uso de eso y existe el color en todo el cuadro que a muchas personas les cuesta pensar en el todo en el cuadro cuando hablé les pregunté recién de la materialidad y te dijeron cosas claves fíjense en eso ¿qué creen que es eso? carne ¿cierto? a propósito la carne bueno a mí me llamó mucho la atención este cuadro tengo que decir que yo una sola vez fui a Europa no sé si voy a poder volver a ir en esta vida y yo por supuesto recorrí la mayor parte de los museos y esta era una obra que la foto está tomada con mi cámara muy simple pero el cuadro es tan pequeño como un blog pequeño el doble de una podría ser el doble de un papel oficio es una joyita de pintura yo estuve mucho rato observándola está en el museo de los impresionistas en París y me llamó la atención porque yo decía si yo tuviera que hablar de pintura y de ahí siempre la pongo en los powerpoint porque cómo es posible que con el mismo pincel el mismo pigmento la misma paleta de colores él con su maestría pudo decirnos aquí hay una carne y yo veo que la carne es fresca depende de los tonos de repente parece más oscura pero es pintura y es color entonces yo tengo que tener un registro visual y sensible primero para poder llegar a armar mi paleta de color si bien esto es un taller muy simple la invitación es a que en el fondo más que haya un curso de color lo primero primero es confiar en lo que uno puede ser capaz de observar registrar y por ahí va a quedar guardado hasta que cuando trabajo con una paleta y pigmento o puede ser hasta con un papel hacer un collage encuentro ese color mi registro lo tiene mi registro de ojos yo soy miope pero igual puedo puedo saber cuál es ese color bueno imagínense bueno este era el registro de la pintura y este es otro de pintura contemporánea pero yo quería hablar de la materialidad cómo es posible que aquí quede registrado una tela una tela que es como un satín y estamos hablando del mismo óleo pigmento y pinceles ya se me acaba de olvidar el nombre del artista pues lo voy a decir y con la misma paleta él y su gama de colores es capaz de pintar otra cosa entonces el tratamiento de los materiales tiene que ver con los colores los contrastes por ejemplo voy a volver al anterior en la piel en el rostro está tratado de esta manera pero en la piel perdón en la tela arma un contraste drástico y usa mucho más el blanco entonces yo voy a sentir que eso es una tela satín en cambio los colores en la piel es otra y Paul Cezanne que ya lo mencioné en el tratamiento del volumen es un acercamiento el volumen a estas cebollas va a cambiar de dirección va a cambiar de tono y va a cambiar de matiz y por último la relación con el fondo va a definir su forma y su volumen nuevamente Cezanne con el florero como él tomó un detalle de la mancha de una flor que ni siquiera es pétalo por pétalo sino que él registró con gestos del pincel distintos claro oscuro cierto y matices y aquí hay rojos y verdes básicamente esta pintura es de Manet Manet hay Monet y Manet Manet es un poquito más plano pero lo interesante es como hay una paleta de colores y digo como pinto un vestido blanco y le doy volumen a un vestido blanco y que el entorno también es blanco voy jugando con sutilezas y aquí entonces mi paleta que color tendría que tener aparte del blanco podemos reconocer un amarillo tendría que haber algo de rojo algo de azul para hacer verde y que verde el verde que partimos diciendo al principio que había que anularlo un poquitito aquí hay algo de naranjo y eso va a ser que arma la forma define los límites el volumen cierto el claro oscuro otra vez el detalle de los dedos miren que como armo un dedo en pintura como doy el volumen se llama escorzo cuando los dedos están en perspectiva o el cuerpo en general se llama escorzo y simplemente debo cambiar el tono para que se doblen y bueno y todo el resto del cuerpo es lo mismo un dedo delante del otro Van Gogh tiene otros desafíos el trabajar el color integrando la figura y el fondo y también a los retratos en el caso de la piel como puedo integrar un color que tiene la chaqueta él es tan atrevido que agrega manchas cortitas de verdes aquí hay verdes o verdes grises o grises verdosos tiene verdes también en los labios y eso no se ve mal atmósfera ahora ¿cómo logro una atmósfera misteriosa? ¿cuál es mi paleta para una atmósfera misteriosa? por lo general voy a provocar primero un contraste y estas zonas que no dejan ver todos los detalles eso hace el misterio también y paralelo este Egon Schill y él es Paul Klee podrían parecerse un poco algunas zonas del color tal vez estas están ahí pero en menor cantidad y para reforzar eso también Picasso tiene una época azul y una época rosa por lo tanto el azul es de la gama fría todo lo que es la nostalgia ¿cuáles son los colores fríos? azules verdes y violetas si yo quiero provocar más ese sentimiento como de nostalgia mi paleta va a estar más cargada a eso y al contrario tal vez algo más alegre o le doy otro énfasis voy a caer más a los rosas a los cálidos en el expresionismo el atrevimiento es máximo hay un choque puedo ser grosera con el color muchas veces en pintura o en la gráfica en la ilustración la gente quiere poner algo violento y va a poner un cuchillo una herramienta un algo violento y no es necesario cuando el color es el lenguaje suficiente tanto por repetición por cantidad dentro del cuadro por contraste de tonos o contraste máximo de en este caso sería de del matiz del color aquí por ejemplo si observamos este cuadro tiene muchas zonas la raíz sería el naranjo azul pero hay distintos tonos y matices del naranjo naranjo más rojizo naranjo que yo le lo dejo más amarillento como esos dos que están ahí incluso bajo la intensidad porque pongo además con blanco miren cómo arma la mano pueden observar eso fíjense que este dedo como lo logro que doble la parte de atrás de la mano va a ser más fría es un poquitito más gris el naranjo entonces mi paleta se empieza a estirar como un gran elástico de matices fíjense el color del papel donde está leyendo ella o el lado opuesto es más amarillento fíjense que ella tiene una sombra azulosa en la cara entonces puedo ordenar de alguna manera mi paleta y puedo atreverme a mezclar colores que nunca he mezclado aquí puse dos cuadros que son distintos pero de paletas muy parecidas de lo ne se atrevió con todos los colores es decir pero cómo puede poner tanto de repente uno dice menos es más pero aquí hay una dinámica desde la forma la curva y uno va pasando la lectura del cuadro de un lado al otro de un lado al otro y así de un lado al otro y lo interesante de esto y que nos debe quedar siempre también como una forma de trabajar es que necesito hacer una repetición para que se produzca un diálogo de las partes del cuadro o sea tengo este naranjo lo voy a repetir acá acá ahí empieza lo racional del artista hay una parte intuitiva hay una parte técnica y esta parte racional porque entiendo por qué se me está desequilibrando necesito repetir en un lado opuesto el color a veces no es el mismo pero de un tono parecido y ahí está el diálogo del color en este por ejemplo a propósito del naranjo naranjo azul aquí hay una cantidad de naranjos muy variada más rojizo más amarillento algunos más neutro y tengo azules mucha variedad de azules y algunos que ya pasan al lado de los violetas y en este que es más neutro quería dejar la marca un poco del trabajo del fondo es muy evidente como yo trabajo ese fondo casi con el mismo color pero va variando la tonalidad es un violeta que se activa con este amarillo de la flor es interesante porque está a lo mejor la persona no lo hizo tan racional pero si se deja llevar por lo que intuye calzó perfecto y dentro de la pintura chilena ya nuevamente Roser Beru ella en una gama de colores yo creo yo solo creo aquí si yo tuviera que preparar ese color por ejemplo aquí tengo rojos rosados y aquí hay un color más gris gris color ¿qué debería colocar este? algo de verde y si no es verde un toquecito de algo levemente opuesto un poquito de violeta ¿ya? y un poco de de verde si no un poquito azul sería más y acá necesito más verdoso este ya lo mostré la varilla de los rojos matices Roberto Mata miren que atrevido en los últimos años pintó con un spray así bien fluorescente rojos y verdes que se separan además del fondo ella la quiero mostrar porque Jimena Cristi acaba de cumplir 100 años pintura chilena ah lo que estoy mostrando ahora son los chilenos y miren la variedad de matices en su patio no necesita un gran tema a veces solo aquí esto refleja su sensibilidad del color miren la cantidad de amarillos y naranjos miren la parte de atrás no hay definición pero es como otro cuadro abstracto atrás es bello bello ella es muy fina para trabajar dicen que todavía pinta como harían esta sombra proyectada para eso son los complementarios puedo mezclar por ejemplo un naranjo con una gotita gotita de azul me va a dar este tono miren que bonito como sale este color calipso o veridia y todo el resto que son solo manchas ordena la mirada porque esto es lo más claro el camin lira muy atrevido en el color trabaja zonas muy puras más limpio de color mario correño opuestos naranjo azules pero no estamos hablando de los puros muy elaborado este es blanco con toque de naranjo lo mismo los azules de atrás matías pinto de ayer también joven chileno viejo para ustedes pero joven dentro de la pintura aquí hay un par de me pareció interesante mostrar como hay un par de complementarios verde rojo pero que rojo un rojo más vermellón cual es el rojo vermellón el rojo más amarillento hay un rojo a carmín y un rojo vermellón el carmín el que algunos dicen es fucsia o el más más rosado también a veces se ve Luis Rojas Quijada también persona mayor muy mayor miren que ha atrevido a trabajar con un par también de complementario pero que ya se va modificando a grises color de Mesión Túnez el ya no vive fue fue director del Museo Bellas Arte trabajó en distintas áreas pintura grafado acuarela y aquí interesante este desafío de los distintos rojos pero puso aquí no puso el complementario que eso no es obligación y estos dialogan como acentos así como oh no puedo dejar de mirar esos celestes entre medio y ella otro homenaje Elsa Bolívar Bolívar ella murió ayer o antes de ayer ya pintora creo que 90 y algo interesante ver que la gente que hace arte vive hasta más de 80 años no jubila y fíjense como atrevida en el color muy simétrica y ella hizo un desafío creativo a partir de esta obra de Milet hizo su propia versión Pablo Domínguez murió muy joven miren sus atrevimientos de color no son complementarios pero son vibrantes porque este es más cercano al naranjo esa es la razón también importa aquí la proporción que hay de uno en relación al otro miren este alguien diría ¿qué más hacer un árbol al medio solo? interesante fíjense como ese color celeste habla habla nos dice cosas que no sé cada persona interpreta pero también por el hecho que sea un volumen se ve más claro y más oscuro en el otro lado pareciera que sale del fondo pareciera que se desprende pero también se une acá y se une con la sombra proyectada ahí otro igual aquí hay complementarios puros o sea amarillos y violetas pero en mayor cantidad el violeta porque si están en igual cantidad van a pelear materialidad y pigmento es distinto cuando trabajo con materiales como muy diluidos en agua porque son muy transparentes acuarela por ejemplo son transparentes este es acrílico pero con mucha agua y deja ver la textura de la tela transparentes es conchil yo lo admiro mucho él murió muy joven muy muy expresión como la sensibilidad separa los pelitos de expresión así miren la atmósfera como les mostré antes nos dice cosas nos dice a través del color nos habla tal vez de un atardecer de la hora del crepúsculo como que hay un silencio como nos lleva a meditar Rousseau es distinto Rousseau es muy limpio de trabajo de contornos de contornos muy delimitados de mucha armonía de color casi no hay contrastes los impresionistas que yo lo mostré esto es lo que querían demostrar los impresionistas que el color empieza a cambiar cuando la luz lo activa o no por ejemplo en la mañana se ve de una manera en la arquitectura a mediodía y en la tarde la tarde se van a cubrir van a bajar más los azules este es mi desafío no sé cómo estamos de tiempo si alguien quiere ¿cómo estamos? tienen problemas de tiempo ¿no? yo les quiero proponer tres desafíos breves pero tienen que ver cómo son capaces de hacer jugar un poco con la sensibilidad que usted tiene cómo ha percibido el color y el desafío uno es perdón perdón que se me fue aquí está entonces desafío uno reconocer el color y prepararlo este es el cuadro de Moned yo tomé un pedacito de ahí sin duda que todo esto está cambiando porque estamos entre un computador y todo eso pero si tienen el material en la mesa porque yo les puse ahí a los que querían puede ser témpera puede ser acuarela acrílico porque es una mínima cantidad es solo aprender a reconocer ¿qué color reconozco aquí en la parte del pétalo? ¿qué color crees que hay? ¿algo de azul tiene? ¿o algo de rojo tiene? ¿tiene algo de amarillo? ¿cómo? ¿cómo logro este color? más que este es el pétalo que se ve como violeta pero no es un violeta puro entonces ¿cómo lo puedo lograr? primer desafío ¿ya? ahí está el detalle y segundo desafío ¿cuál sería la paleta para representar el cuadro entero? ¿qué colores reconozco aquí? ¿hay amarillos? ¿hay rojos? ¿qué rojos hay? ¿hay verdes? ¿hay azules? ¿hay violetas? ¿qué? etcétera ¿qué? ¿qué colores reconozco? y el tercero tercer desafío arme usted una paleta de colores personal ¿qué colores le gusta? por lo menos tendrían que haber seis para que participen en un cuadro ¿y cuáles van a ser esos seis? ahí los va poniendo ¿ya? se los agradecería que si lo hacen le tomen la foto y lo envíen a mi correo y yo lo voy a poner ahí en porque va a ser entretenido que lo lo podamos poner como un resultado del taller ¿ya? y compartir en la vez anterior que hicimos talleres me enviaron acuarelas cuando hice taller de acuarelas en cosas muy buenas y les puedo comentar si quieren ¿quién me puso salsa de tomate? ¿el rojo de la salsa de tomate? anda buscando el rojo de la salsa de tomate ¿profe? consulta ¿cómo podemos ¿cómo se llama el cuadro del que sacó las pinturas para poder reproducir? yo se las voy a dejar proyectar un ratito ¿les parece? ustedes la van viendo pero quiero dejar puesto mi correo primero para que me envíen lo que sí les voy a pedir que tendrían que mandar la foto como limpia del entorno si no la manden con mucho color de la mesa por ejemplo ahí va mi correo y voy a dejar si les parece puedo dejar cinco minutos la primera foto la primera reproducción cinco minutos la otra y después el tiempo más libre para que cada uno arme su paleta ¿les parece? sí profe por favor ya ¿no? no